Acaricia el cuello de tu pareja con los dedos. Acaricia suavemente el cuello de tu pareja con la punta de los dedos. Esto empezará a excitar a tu pareja, y es posible que la haga estremecer de placer. Acaricia el rea que vas a besar y tu pareja sentir mucho MS placer cuando la beses al. Besa a tu pareja en una parte sensible del cuello. Una de las partes MS sensibles del cuello es donde el cuello se conecta con los hombros y la clavícula. Otra parte sensible del cuello es la zona frontal izquierda o derecha. Sin embargo, casi cualquier parte del cuello es sensible y susceptible a tus besos. Usa tu cuerpo mientras besas el cuello de tu pareja. No te pares lejos de tu pareja para inclinarte a besar su cuello. En vez de eso, abrzala mientras la besas, ya sea que estés frente a tu pareja, o detrás de ella. Humedece tus labios para un beso con la boca cerrada. Primero, humedece un poco tus labios con la lengua para que se suavicen. Luego, besa suavemente cualquier parte del cuello de tu pareja con la boca cerrada de la misma forma como darás el mismo tipo de beso en sus labios. Puedes empezar besando el rea donde el cuello de tu pareja se conecta con sus hombros y clavícula, posando tus labios en la hendidura curvada de los hombros. Besa el cuello de tu pareja con la boca abierta. Abre tu boca lentamente entre besos y empieza a besar el cuello de pareja con la boca abierta, separando tus labios mientras besas suavemente su piel. También puedes moverte hacia arriba y hacia abajo mientras besas a tu pareja para dar MS variedad. Sopla un poco de aire caliente en el cuello de tu pareja entre besos. Esto volverloca de placer a tu pareja. Si ests acostumbrado a hacerlo, lame el cuello de tu pareja desde la base hasta la parte superior. Usa nicamente la punta de la lengua, y ese muy tierno. Asegrate de que tu pareja est disfrutando esta sensacin. Baja la velocidad. Dale a tu pareja besos lentos y medos para que tenga mejores sensaciones. Puedes concentrarte en un rea del cuello en particular, o puedes moverte por todo su cuello. Intenta besar cerca de su oreja, es otra rea sensible. Si soplas aire caliente cerca de la oreja de tu pareja, haz que se vuelva loca. Chupa suavemente el cuello de tu pareja. Chupa suavemente el cuello de tu pareja por solo uno o dos segundos por vez. No lo hagas muy rpido, ya que podrás dejar una marca y es posible que a tu pareja no le guste. Puedes chupar el cuello de tu pareja entre besos con la boca cerrada o abierta. También puedes soplar aire flow en el lugar que chupaste luego de que retires tu boca. Muerde suavemente el cuello de tu pareja. Luego de que hayas besado el cuello de tu pareja por un rato, intenta morder suavemente su piel. Si eres cuidadoso, puedes morder un poco de piel entre tus dientes, y levantarla suavemente antes de bajarla a su lugar. Recuerda tomarlo con calma. Al principio, puedes tomar a tu pareja por sorpresa.